Este video muestra como el hombre tira dos trozos de carne al río Paraná y las palometas que ya atacaron a casi 40 bañistas en lo que va del año se abalanzan con desesperación hacia la comida y hacen mover el agua de un modo que realmente impresiona. Uno cuando ve estas imágenes lo primero que piensa es ¿qué sucediera si yo por ejemplo me tiro las aguas del río Paraná para refrescarme?